La Secretaría del Pueblo está haciendo la presentación de dos acciones de inconstitucionalidad. La primera es sobre seguridad y soberanía alimentaria. Estamos observando el decreto supremo que está acortando los procedimientos que permitirían el ingreso efectivo de transgénicos a nuestro país. En este caso hemos hecho un estudio y un análisis, además de estar irrumpiendo con los derechos de alimentación, de seguridad y soberanía alimentaria que tiene la población, también vemos una vulneración al principio de reserva legal. Este tipo de procedimientos no pueden ser establecidos de esta forma por una entidad del órgano ejecutivo. Esto tiene que salir a través de una reglamentación del órgano legislativo, pero también con un proceso previo, largo y minucioso, técnico, que nos asegure que la población no va a estar afectada con el ingreso de transgénicos que vaya a afectar su salud. Por otro lado, se está haciendo la presentación de otra acción de inconstitucionalidad contra tres decretos supremos en los que se han incorporado disposiciones que estarían atentando contra el derecho a la libertad de expresión, contra el derecho de acceso a la información, contra el derecho de libertad de opinión, sobre el cual se han manifestado abiertamente la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como distintas organizaciones internacionales y también el alto comisionado de las Naciones Unidas que tiene su oficina en este momento, también en Bolivia. En este caso, también se ha hecho esta presentación. Estas dos acciones de inconstitucionalidad tienen como objetivo que salgan o que sean declaradas inconstitucionales estas normas y que salgan del ordenamiento jurídico nacional por disposición del Tribunal Constitucional como contralor o como guardián de la Constitución Política del Estado. Ya el día de ayer se ha hecho un anuncio ante un evento que ha organizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nuevamente acá en Sucre hacemos el lanzamiento oficial o el pedido oficial.